Llevamos mucho tiempo juntos Y todavía no nos conoces Hemos cambiado tanto Pero seguimos siendo los mismos Es hora de volver a divertirnos Solo tienes que acercarte Más Un poco más Así Ahora Pop Mix Mezclado por DJ Air Impact Records Bajo el cielo La ciudad se empieza a iluminar Esta noche Todo lo que quiero es bailar Solo espero Que esta vez te quieras acercar Y así comenzar Tengo el ritmo Y tú tienes todo lo demás Me enloqueces Creo que me empiezo a enamorar Solo espero Que mi amor te pueda contagiar Y así comenzar Y así comenzar Tengo el ritmo Y tú tienes todo lo demás Me enloqueces Creo que me empiezo a enamorar Yo te quiero Si no tienes miedo Si no tienes miedo Tú verás Que la noche arderá Bailando Cantando Enloqueces 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 La locura de tu amor Baby Baby Se metió en mi pecho Hace como el fuego La locura de tu amor Baby Se metió en mi pecho Hace como el fuego La locura de tu amor La calle de la pirena Atraviesan unicornios Que son blancos Y que brincan sin parar Hace el lado más angosto De la calle Si te fijas bien arriba Del letrero Tus zapatos hallarás A unas hadas trabajando En un vestido azul Parece que solo levanta la Cuando los duendes pasan Hacia el casillo Al final de la calle Es justo ahí Donde hace más calor Oh, oh, oh Imagínate a las sirenas De la luna Oh, oh, oh Empapando a las estrellas Con pintura Y princesas Pasan bailando Con vestidos Que van volando En un carnaje azul El dragón de ese castillo Está triste Y tiene muy mal humor Es un fuego enloquecido Lo que da calor Y la bruja su vecina Tarde y noche Un remedio buscará Porque el fuego no lo calma Ni el ventilador Podría pasar mi vida Con aquel Gigante Que todo el mundo Debe Debe Y si me acerco Hasta tocar su mano Me dice que es solo Un ser humano Oh, oh, oh Imagínate a las sirenas De la luna Oh, oh, oh Empapando a las estrellas Con pintura Oh, oh, oh Imagínate a las sirenas De la luna Oh, oh, oh Empapando a las estrellas Con pintura Gritar ¿Quién o cuál? Ahora da igual Te juro da igual Que hagas bien O mal Si es que al final La gente se va Y estás A ti Que puedes arreglar Mi vida Capaz Como eres de ser Tía, 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 tía Sin tu valía Caer en picao Me quedaré solo Me quedaré solo Sabes bien Tal vez No pueda cambiar No vaya a cambiar Jamás caer Jamás caer O mal Se acerca al final Mi triste final Y tú Que ansías controlar Mi vida La paz Con guerra Son mi día Día, 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 día Sin tu alegría Seré un pringao Yo no me merezco La pena Tía, día, día, día Sin tu valía Caer en picao Me quedaré solo 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 Yo confieso Confieso sin pudor Que tengo la intención De secuestrar Tus sueños Y De ser sin excepción El único invasor Que ponga pie En ellos Si yo Te dejo libertad A mí ¿Qué más te da? Lo que hagas Con Tu tiempo Si Tu barco en alta mar No sabe navegar Si no es rumbo A mi Puesto Formas de amor Con sentimiento Con dos acentos Formas de amor Que conocemos Tan solo Tú y yo Yo Si amo una mujer La quiero retener En mi prisión De celos Yo Si entrego el corazón Es con la condición De no portar Su vuelo Formas de amor Un sentimiento Con dos acentos Formas de amor Que conocemos Tan solo Tú y yo Suelen Pasan las llores Solo Me acuerdo De ti Triste Por no poder Amarte Loca por vivir Así Esclava soy De ti Y un año No lo quisiera Yo tenerte Amarte valiente Que vives en mí Y descubrirnos juntos Muy, muy lentamente Llegar a la cumbre De tu corazón Solos 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 en la noche Vives Cuando vuelvo yo Al sueño Al sueño Que en realidad Te vuelves Y te traigo Al despertar A mi mundo real Y un año Y un año De tu corazón De tu corazón Sueños de amor Pop 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 Mix Mezclado por DJ Aaron Impact Records Tu suerte Tu suerte va a cambiar La estrella del amor En ti se va a encender No dejes escapar Tu estrella del amor La que soñaste ayer Bailando al sol Bailando al sol De la noche Y su ritual Con diversión Noto una mirada especial Y de pronto Mis piernas Parecen de goma Mi corazón Un timbal Mi deseo Se eleva Como una paloma Hacia tu piel De metal Tu suerte Va a cambiar La estrella Del amor En ti se va a encender No dejes escapar Tu estrella Del amor La que soñaste ayer Entre los dos La noche Se nos muere De ser Puedo sentir Que mi vida Que mi vida Ya está A tu merced Tus palabras Se envuelven Como una galaxia Girando a mi alrededor Mis sentidos Disparan Un fuego Que abraza Y me mareo De amor Tu suerte Va a cambiar La estrella Del amor En ti se va a encender No dejes escapar Tu estrella Del amor La que soñaste Ayer Esta estrella Nos dice Que me perteneces Y que yo soy Para ti Que no hay suerte Mayor Que un amor Cuando creces Y nuestro amor Es así Tu suerte Va a cambiar La estrella Del amor En ti se va a encender Y me solté Y me solté el cabello Yo me vestí de reina Me puse tacones Me pinté Y era bella Y caminé A la puerta Te escuché gritarme Pero tus cadenas Ya no pueden pararme Y miré Y miré la noche Y ya no era oscura Era de Donde vuelas Y todos me miran Me miran Me miran Porque sé que soy Una Porque todos me miran Y todos me miran Me miran Me miran Porque hago Lo que pocos Se atreverán Y todos me miran Me miran Me miran Algunos con envidia Pero al final Pero al final Pero al final Todos me amarán Tú me hiciste sentir Que no valía Y mis lágrimas Cayeron a tus pies Me miraba en el espejo Y no me hallaba Yo era solo Lo que tú querías ver Y me solté el cabello Yo me vestí de reina Me puse de colores Me asinté Y era bella Y caminé hacia la puerta Te escuché gritarme Pero tus cadenas Ya no pueden pararme Y miré La noche Y ya no era oscura Era de Donde vuelas Y siempre pasa Se pasa La vida Y voy Y siempre a tiempo No hay tiempo Si viene Y voy Del cielo al suelo Va Dos lunas Contra el viento Un beso de sal Un beso de sal No sé No soy Por un solo momento Me va Me voy Viviendo del juego De pensar Si pienso No siento Solo estoy La vida Que viene Y yo me voy La vida Que viene Y yo me voy Mientras da vuelta De vuelta A la tierra Me voy Mientras se amen Amente la vida Me voy El viento lento va Mil mares En silencio Un beso de sal Un beso de sal No sé No soy Por un solo momento Me va Me voy Viviendo del juego De pensar Si pienso Yo no siento Solo estoy La vida Que viene Y yo me voy La vida Que viene Y yo me voy Y si me siento Yo siento Que el cuento Que el cuento Se va Y si me encuentro Yo encuentro Que la vida Que viene Se va Y yo me voy Y yo me voy La vida Y yo me voy La vida Que viene Y yo me voy Yo sé Que el viento Se ha puesto Con mi favor Y me ha quitado Esa venda De los ojos Estoy enamorada Pero mi herida Se agranda De verte Hacerme Tanto mal Eres amor Yo sé Que el viento Mis heridas Va a cerrar Y que por fin La luz del día Va a brillar Estoy enamorada Y en mi corazón Ya no aguanta Que otra vez Me hagas llorar Eres amor de papel El que se muerda Y se destruye Eres amor de papel El que se rompe Por costumbre Eres amor de papel Llega el fin de semana Me recorre La electricidad Reinas de la noche Esto es lo que hay Vamos las amigas Muy cerca Hay un mar Sé que es nuestro día Y vamos a triunfar Estrellas de una noche No nos van a fastidiar Estrellas de una noche Vamos a disfrutar Únete a la fiesta Únete a la fiesta Baila con la gente Mueve la cadera Únete a la fiesta Únete a la fiesta Baila con la gente Mueve la cadera Todas en la fiesta Baila con la gente Para de bailar Somos Las protagonistas Las más bellas Las más bellas del lugar Estrellas de una noche No nos van a fastidiar Estrellas de una noche Vamos a disfrutar Únete a la fiesta Únete a la fiesta Únete a la fiesta Baila con la gente Mueve la cadera Únete a la fiesta Únete a la fiesta Baila con la gente Mueve la cadera Pop Pop Mix Mezclado por DJ Earn Estoy en el fin de semana Mi cuerpo no para de mojarse Me siento estrella del universo Impact Records Únete a la fiesta Únete a la fiesta Baila con la gente Mueve la cadera Únete a la fiesta Únete a la fiesta Baila con la gente Mueve la cadera Únete a la fiesta Únete a la fiesta Baila con la gente Mueve la cadera Únete a la fiesta Únete a la fiesta Baila con la gente Mueve la cadera Escucha estos y más mixes en www.impactrecords.com Visítanos ahora o síguenos en nuestras redes sociales, búscanos en Facebook, Telegram, Instagram como arroba Impact Records.